Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En los comentarios del vídeo la semana pasada me comprometí con una persona a hablar o a explicar cómo podíamos solucionar la alopecia debido a estrés o la caída del cabello, más bien dicho, debido a estrés. Realmente la respuesta es muy sencilla, si acabas con el estrés, acabas con esa caída. Entonces aquí se acabaría el vídeo, pero claro, entiendo que eso no es lo que queréis. Supongo que lo que queréis o lo que os gustaría que tratase es las diferentes estrategias que podemos usar para minimizar el estrés en nuestra vida o para eliminarlo completamente. Una vez eliminado ese, vamos a recuperar el cabello o vamos a obtener mejoría en cualquier otra enfermedad o condición física, también interna, no física, sino espiritual, que el estrés nos esté causando. Ni mucho menos yo tengo la respuesta a cómo acabar con el estrés. Ojalá, seguramente nadie tiene esa respuesta. Si alguien tuviese esa respuesta no existiría toda la industria farmacéutica que hay detrás de los tratamientos para la ansiedad, para la depresión, puesto que esto está muy relacionado con el estrés, etc. Así que lo máximo que puedo hacer es daros una explicación fisiológica de qué es el estrés y luego daros las estrategias que conozco para intentar aliviarlo o acabar con él. El estrés es un mecanismo natural de alerta que prepara a nuestro cuerpo para huir de un peligro inminente. El ejemplo, ya lo di en un vídeo hace ya mucho tiempo, es que si tú estás en la sabana y ves al león dispuesto a atacarte, tu cuerpo se bloquea, el corazón empieza a bombear fuertemente, tus músculos se ponen en alerta y corres en sentido contrario, olvidándote de todo lo demás. Ante esa situación, imagínate que además de haber visto al león en ese momento que venía hacia ti, tenías gripe y fiebre y te encontrabas mareada. ¿Qué va a pasar con esa gripe y con esa fiebre y con ese mareo? Que en ese momento va a desaparecer. A tu cuerpo solo va a importar correr para salvar la vida, porque eso es la prioridad. Pero, ¿significa eso que esa gripe, ese malestar, esa fiebre que tenías, ha desaparecido realmente? No, evidentemente va a estar ahí. Pero tu sistema inmune no va a luchar contra ello. Porque tu cuerpo va a destinar todas sus energías a huir del león. Y eso es lo que sucede con el estrés. Cuando tenemos estrés, nuestro sistema inmune se bloquea, deja de actuar. Y cualquier enfermedad, por decirlo de algún modo, o cualquier condición patológica, aunque sea a nivel grado, nos va a afectar profundamente. Cuando se torna más preocupante esta situación es cuando el nivel de estrés no es muy elevado, pero es constante, es diario. Entonces tenemos un sistema inmune que no está desactivado del todo, pero que está funcionando suboptimamente y de forma constante. Y eso, evidentemente, a lo que nos lleva no solo a caída del cabello, sino a cualquier otra enfermedad que os podáis imaginar. Diferentes personas son más sensibles a diferentes cosas. Entonces, algunos, pues, perderemos cabello, tendremos dermatitis, tendremos psoriasis, tendremos problemas de piel, otros tendrán problemas de corazón, otros no descansarán bien por la noche, lo que les genera una cadena que repercutirá en el propio estrés y la ansiedad, otros serán por estar detenidos, otros serán más susceptibles a coger más enfermedades comunes, pues como la gripe, fatigas constantes, otros estarán más irascibles y serán más propensos a la violencia verbal o física. Cada persona le dará por una cosa u otra cuando tiene estrés. Como había comentado, el estrés es la preparación del cuerpo, el anticipo para huir de un peligro inminente en el cual nos va la vida. Si hoy en día tenemos estrés, lo que nos sucede es que estamos anticipando con miedo las situaciones de nuestro día a día, sean presentes o vayan a ser futuras en el plazo de una semana o de un mes. Seguramente, primero, no estamos viviendo en el momento, porque en el momento, por ejemplo, ahora que yo estoy grabando este vídeo, no hay ningún peligro ante mí. No tengo que ir a buscar mis hijos al colegio porque es bastante más tarde, no tengo ningún problema laboral porque no ha sucedido, estoy aquí grabando el vídeo, no me voy a pelear con mi mujer, no me estoy peando con mi mujer porque estoy aquí grabando el vídeo. Si estoy viviendo este momento, no hay ningún peligro atenuante que yo pueda malinterpretar y entender que me va la vida en ello y que me genere estrés. Pero en cambio, eso es lo que estamos haciendo. Ante situaciones de la vida que no están sucediendo en este preciso momento, porque el estrés es bueno cuando es necesario, es bueno, pero si en este preciso momento no hay ninguna situación que te esté amenazando, no deberías tener estrés. En cambio, tu mente, que está en el futuro o en el pasado, en cosas que ya sucedieron, está interpretando eso, anticipándolo como un peligro y está desencadenando todos los mecanismos que el estrés desencadena. La primera solución para el estrés es darse cuenta de que nos está sucediendo esto y que no estamos viviendo en el presente y que estamos anticipando un peligro ante hechos de nuestra vida cotidiana que ya no son peligrosos. No vivimos en la sabana, no nos vamos a enfrentar a animales salvajes, no vivimos en la edad media, no vamos a luchar contra nuestros vecinos del reino feudal de al lado. Entonces, una vez que te has dado cuenta de que sufres estrés, aunque sea de bajo grado, y de que hay un motivo por el cual sufres estrés y has sido capaz de identificarlo, entonces ya puedes desarrollar estrategias o técnicas o métodos para intentar controlar ese estrés. Básicamente hay dos tipos de caminos que uno puede seguir. Lo ideal sería que nos juntásemos, que siguiésemos los dos. Por un lado están las técnicas en las cuales va a intervenir el subconsciente. Parten de la conciencia de que yo voy a hacer esto para conseguir controlar el estrés y luego se desencadenan mecanismos subconscientes que generan respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo para sobrevenir ese estrés. Estoy hablando de técnicas como el yoga, como la meditación, como el mindfulness, como la hipnosis, si vais con un profesional, como estar con un psicólogo, si es que también vais con un profesional, o como técnicas de este tipo. Parten de la conciencia de que yo voy a hacer esto para solucionarlo, pero cuando lo estás haciendo, tu mente debería desconectarse, debería salir de ahí y debería actuar una parte de nuestra mente en la cual no intervenimos de forma racional, sino que es totalmente irracional o lo que se llaman procesos de subconsciencia. Lo más fácil para entrar en este mundo es el mindfulness. Con sesiones de apenas 5 minutos diaria podemos introducirnos en este mundo de la meditación, el yoga, la tranquilidad, hacernos presentes en el día a día y luego, si nos gusta, seguir tirando de ese hilo. Si no nos gusta, o si solo somos capaces de hacer esos 5 minutos de mindfulness diarios, pues ya va a ser mucho y dejemos que pase el tiempo, experimentemos y veamos qué sucede con el estrés. Y por otro lado están las técnicas puramente físicas, fisiológicas o bioquímicas, o llámalo como quieras. Es hacer cosas o consumir productos que generen inmediatamente una respuesta fisiológica en nuestro organismo que reduzca esos niveles de estrés. Por un lado tendríamos los suplementos, en los que yo despertacaría dos tipos, los que simplemente nos dejan adormecidos, relajados, pues como podría ser la valeriana o el hipérico, por ejemplo, y pues al reducir tu nivel de ansiedad, lo que hace es que puedas controlar ese estrés. Y por otro lado tenemos los productos tipo adaptógeno, pues como sería la asgabanda, que quizás es el que yo más defienda, que estos productos lo que permiten es que tu mente se centre en el momento, entonces salgas de esa preocupación de mañana o de eso que pasó ayer, pero sin adormecerte. Entonces estás en el momento y estás plenamente consciente y no estás adormecido. Para mí es una mejor opción que los productos tipo antidepresivo o que te reducen los niveles de actividad diaria, como serían, ya decía, los más conocidos quizá, la valeriana o el hipérico. Dentro de las técnicas físicas, porque yo quería llamarlas de este modo, pues tendríamos el dormir más y descansar mejor. Si no somos capaces de conciliar el sueño, también hay ciertos productos que podemos tomar para ayudarnos a conciliar el sueño. Si conciliamos el sueño, pero nuestro descanso no es profundo y además se interrumpe, nos vamos despertando durante la noche, pues también hay productos para conseguir tener un mejor sueño durante toda la noche. Si el problema es de sueño, de todo lo que es la vigilia, pues tienes que tener en cuenta esto, que una cosa es problemas para quedarse dormido y otra cosa es problemas mientras estás dormido. Y según tengamos uno u otro, pues podemos abordar unos u otros productos. Hay productos como la melatonina, que ayudan a conciliar el sueño. Hay productos como el CBD, que ayudan a tener sueño mucho más profundo. También para conciliar el sueño y conseguir un mejor ritmo circadiano está el tema de bloquear la luz azul durante la noche, la luz blanca durante la noche, que es algo que también he tratado en el canal. Buscar el vídeo antiguo donde os explicaba que tenía unas gafas con filtro naranja, unas gafas para trabajar con el ordenador, aunque yo no necesito gafas, lo que hacía es bloquear el impacto de la luz del ordenador. Y esto permitía que tu cuerpo estuviese más cercano a la forma natural en la que deberíamos estar como animales que somos. Por último, pero no necesariamente llevar esto al último paso a tomar, sino prácticamente para mí sería el primer paso a tomar, pues que la alimentación sea la correcta. Que no tengamos subiones y bajones de insulina, que tengamos la cantidad de nutrientes que necesitamos, no solo para no tener estrés, no tener enfermedades, sino también para lo que hemos comentado muchas veces, los nutrientes necesarios para el cabello, al final son los que necesitas para la salud en general. Tampoco te diré que tengas un control estricto de las calorías, pero sí que no consumas un exceso de calorías, que mantengas tu peso a raya, especialmente no consumas un exceso de calorías por la noche, porque eso te va a dificultar, quizá no quedarte dormido, porque te va a adormecer el haber consumido el exceso de calorías, pero sí te va a dificultar la calidad del sueño, vas a tener peor calidad del sueño, y todo eso va a redundar en tu estrés. También, si tienes estrés y ya no es un estrés de bajo grado, que es un estrés de un grado medio o elevado, tú te lo notas que estás ansioso durante el día, no recomiendo algo que recomendaría generar a una persona sana, que es hacer ayuno o hacer ayuno intermitente. En este caso no lo recomiendo, porque el ayuno es otro estrés para nuestro cuerpo, es una situación de déficit calórico, en la que nuestro cuerpo se pone alerta para intentar buscar esas calorías. Entonces, si tú ya estás alerta por otras cosas, y esa alerta te está perjudicando, no añadas un estrés extra. Hasta que no tengas lo primero controlado, no intentes darle una vuelta de tuerca para estar mejor de salud, porque puede ser que empeores. Y ojalá os pudiese ayudar más, pero el estrés es muy simple, es muy simple lo que se puede hacer para tratarlo, pero a veces es muy complicado, porque depende de cada persona y de su entorno, su vida, su situación laboral, su familia, su alimentación, las posibilidades, el tipo de trabajo que tiene. Entonces, siendo muy simple, es muy complejo. Mi recomendación, igual que os recomendaba la semana pasada, comenzar a tratar la caída del cabello, para luego, cuando ya tienes solucionada la caída del cabello, ver si tienes alopecia endogénica y tratar la alopecia endogénica, pues aquí sería lo mismo, ir haciendo pasos. Primero, darse cuenta que tenemos estrés. Segundo, por qué tenemos ese estrés, intentar darnos cuenta, hacer una reflexión de por qué, cuáles son las cosas de nuestro día a día que nos generan estrés crónico, no el puntual que puedas tener porque te discutes en un segáforo, sino el crónico, qué nos está generando ansiedad y nerviosismo cada momento. Posteriormente, revisar nuestra dieta, después, revisar la calidad de nuestro sueño, nuestro descanso, después, ver si podemos introducir técnicas sencillas como el mindfulness, luego ver si podemos ir más allá, y por último, ver si podemos introducir suplementos para darle, para redondear ese conjunto de cosas que estamos haciendo, para darle el punto final. Si sigues estos pasos, yo creo que en el plazo de 3, 4, 5 meses, a más tardar, deberías tener controlado tu estrés. En cualquier caso, siempre es bueno que acudas a un profesional, pues tanto del crecimiento personal, como psicólogo, como profesionales de este tipo, más que a un médico o a un naturópata que te pueda recomendar los productos naturales para tratar el estrés. Porque los otros van a hacer que trabajes tu mente, tu yo interno, que es lo que, para mí, es el punto determinante, que va a hacer que dejes de interpretar situaciones de la vida normal como situaciones peligrosas, las cuales te vayan a herir, porque esto, en la mayoría de casos en el mundo occidental, pues no va a suceder. Así que las que viene, más cosas, chao, chao.